La manifestación para exigir un freno al acoso sexual a alumnas en la Máxima Casa de Estudios terminó en un tenso diálogo entre alumnas y activistas con la secretaria general de la UANL, Carmen de la Fuente. ¿Cómo pueden tener un alto puesto y no conocer un protocolo? Sí lo conozco, sí lo conozco. Por eso les estoy diciendo. Lo dicen mañana y mañana poniendo la denuncia que necesitan para investigar a sus maestros. Para la universidad, actualmente solo hay nueve denuncias. Para las activistas, hay más de 80. ¡No son nueve! ¡No son nueve! ¡No son nueve! En la principal explanada universitaria, las manifestantes exigieron que se investigue a los profesores y directivos que ya se sabe que cometen acoso. Uno entra a la facultad y ya todos te dicen, cuidado porque este maestro es acosador y los maestros llevan años sabiendo que a mí me costa. El género es normal. También exigen un protocolo de actuación elaborado por especialistas en temas de género. Actualmente, una denuncia de acoso debe hacerse ante la dirección de la facultad de la víctima. Y cuando tienes que ir con el director o tienes que ir a esta rectoría, solamente están complicando las cosas. La secretaria universitaria se retiró con el compromiso de publicar y revisar con las manifestantes el protocolo de actuación contra casos de violencia de género.